Bienvenidos, esta es la vida cotidiana de un actor de doblaje. Atención, atención, este es un anuncio de emergencia. La vida cotidiana de un actor de doblaje en su forma tradicional muestra decaimiento, depresión, tos seca y respira con dificultad. La vida cotidiana ha sido contagiada. A continuación escuchará nuestra vacuna contra el aburrimiento causado por el encierro de esta contigencia coronavirulenta. Esto es la vida cotidiana versión coronavirus. Ahora estamos tan encerrados como tú me preguntaste al mero principio de la plática, ¿no? ¿Cómo le haces estar encerrado acá estando acostumbrado a andar desde el río Bravo hasta la Patagonia, moviéndome por todos lados? Y ahora tendrías que estar metido en este méndigo cuarto, que es el único que tengo, y cambiarle de escenografía. Quítate este cuadrito y pongo otro. Acá tengo el otro que pongo, mira. Quito este cuadrito y para el próximo podcast que voy a hacer, pongo este. Y así voy. Y aquí atrás está, para cuando estoy con mis religiosos. Exacto, claro. Mira, es el otro personaje al que le rezas. Claro. Ándale, sí. Y bueno, así voy. Voy haciendo nada más estas cosas, pero ya no puedo ir del río Bravo a la Patagonia. Entonces, por eso sí. Ya que pusiste a Buda y después a Homero Simpson y después a un... Ah, ese es un cuadro oaxaqueño de unos artesanos maravillosos. Muy hermoso. Está muy lindo. Está bellísimo. Pensé mucho qué poner para esta plática con trujo y puse artesanías, mira. Mira qué bonito, está precioso. Es una artesanía que me parece muy hermosa. Está hermosísima. La compré en Oaxaca, en el centro de Oaxaca. Esta otra artesanía la compré en Chiapas. Mira, puedes darle un lengüetazo y lo vendes en eBay a alto precio. Eso sí. Y esta la compré en Quito, Ecuador, porque es también artesanía ecuatoriana de cobre, maravillosa, con un marco también de cobre dorado. Una cosa impresionante. Entonces, dije, voy a poner artesanía latinoamericana. Mira, yo le estoy muy agradecido, por ejemplo, al teatro que me permitió conocer toda la República Mexicana. O sea, por medio del teatro, yo viajé por toda la República Mexicana pagado y con viáticos. Sí, 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 así es. Pero a ti, yo no sé si es el doblaje en sí, que claro, por supuesto que es el doblaje, pero acabas de bajar al santo, al pelón ese, y ese peloncito que tú haces magistralmente, y no le quito méritos a la persona que siguió después con el Homero, pero en realidad eso repitió lo que tú habías creado en español. Porque se lo pidieron. Porque ese era el trabajo, porque ese era el trabajo. Porque se lo pidieron, claro. Por eso, su trabajo era copiar tú, Homero. Bueno, si él hubiera creado primero, pues hubiera tenido que hacer una creación completamente diferente. Claro, o si le hubieran dado chance de hacer otra creación nueva, pues lo hubiera hecho. Pero son las circunstancias, a eso me refiero. A lo que voy es básicamente... Por Homero Simpson, tú has conocido cantidad de lugares, de personas, de instituciones. Todo, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, y todo lo que hay en medio, y de gente, y de cosas. ¿Qué es para ti, entonces, el doblaje y Homero Simpson como esta conjunción que no le llega a todos los actores de doblaje? Que es muy raro que sucede, pero de pronto llega a suceder, por alguna circunstancia, verdaderamente a veces hasta accidental. Sí. Porque tú has contado muchas veces, muchas veces seguramente, cómo es que te quedaste con Homero Simpson. Y parecía que no estaba hecho para ti. No. Entonces, las cosas se dieron. Desde ese momento errado, accidentado, como este encierro del coronavirus y las cosas que han estado sucediendo. ¿Qué tanto tuvo que ver Humberto? ¿Qué tanto tuvo que ver la suerte? ¿Qué tanto tiene...? ¿A qué tú le echas la culpa de esta maravilla? He tratado de responder esa pregunta muchas veces. Nadie me la había hecho hoy. Digo, yo la había tratado de responder adentro de mí. Y esta es la primera vez que la oigo verbalmente fuera de mi cabeza. Qué bueno. Esta pregunta solo había estado acá, pero nunca la había oído por las orejas. Es una cosa rarísima escuchar algo que yo había pensado tantas veces afuera de mí. Y déjame verbalizarla, porque nunca la había verbalizado. Siempre la respuesta era igual. Era pensamientos, ¿no? Y además fraccionados, porque el pensamiento no tiene un orden como la vida, ¿no? O sea, no va uno, dos, tres, cuatro. Va como le da su... Como las piezas del rompecabezas. Te sueltan una y acomódala. Y ahí muévele como puedas, ¿no? Y hay piezas que no están, o que perdiste, o que rompiste, o que están al revés. Y no te das cuenta, ¿no? Bueno, entonces ahorita la estás verbalizando y estás acomodando un rompecabezas que había en mi cabeza. A ver, déjame ver si yo puedo verbalizar esa respuesta, a pesar de que tengo tantos años de estar pensándola. Qué bueno, qué bueno que haya descubierto una parte virgen tuya. Ay. Bendito Dios. Bueno, te puedo enseñar otra. Bendito Dios. Ay. Por aquí nadie me ha hecho el amor. Nadie. No, ¿cómo crees? Sería terrible. Traigo taladro, padre. Bueno, bueno, ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La respuesta de esto es siempre momentánea. O sea, no hay una respuesta absoluta. Esto, cuando tenía yo 36 años y me llegó así de repente, la respuesta fue una. Pero después cuando tenía 40 fue otra. Y después cuando tenía 50 fue otra. Mira, hoy tengo 65 y lo que pienso ahora es que es una mezcolanza de cosas como las infusiones de las brujas que quieren hacer una cosa maravillosa y le echan cuatro ancas de rana, el suspiro de una princesa enamorada, el pedo de una bruja enculada, la lengua de un actor de doblaje. O sea, una mezcla de cosas las dicen en el perón y empiezas a dar y empiezan a darle vuelta diciendo maldiciones, diciendo bendiciones y luego la prueban tantito, sabe horrible, todavía no está y le van dando así. Yo pienso que hoy, hoy pienso que fue una mezcolanza de cosas. Por supuesto, lo que más tú, lo que más tiene que ver en la vida de todas las personas creo que es el azar definitivamente. O sea, no, hay gente, mi padre entre ellos dice que la suerte no existe, pero yo creo que sí, yo creo que existe la suerte, la buena, la mala. O sea, yo no la califico de buena o de mala, pero el azar, pues, no es la suerte, sino el azar. Las cosas, como te decía hace rato, tú la puedes planear, pero la vida te las va a devolver como le da su gana, ¿me entiendes tú? ¿A quién rayos se le iba a ocurrir en diciembre que estábamos festejando la entrada de 2020? Que íbamos a estar como estamos ahora y que mucha gente ya no está hoy que festejamos con esperanza porque le estaba yendo muy bien y tenía un futuro muy venturoso para el 2020. Ya murieron de coronavirus, ¿no? O de cualquier otra cosa. Las atropelló un camión o lo que sea, ¿no? Bueno, tú propones. La famosa cáscara de plátano, ¿sí? Claro. Tú propones y la cáscara de plátano todo lo descompone, ¿no? Total que yo creo que el azar tuvo mucho que ver con esto. Pero también tú tienes que ver con esto, ¿no? O sea, por más que haya mucha suerte, buena o mala, si tú no tienes determinadas características de las cosas que sí puedes modificar de ti. Por ejemplo, tomar cursos, tomar clases, graduarte en tal lugar, irte empapando de cosas, leer hasta que te caigan los ojos, empaparte de la realidad actuante, conocer tu entorno, vaya, ser lo más cercano a una biblioteca posible porque si no, no vas a poder hacer las cosas bien. Prepararte. Claro, prepararte. Evolucionar. Por supuesto. En el momento en que el azar te pone una cosa buena, pues no vas a saber qué hacer con ella, vaya, ni siquiera vas a saber que tienes una cosa buena enfrente. ¿Cómo reaccionar? No, o una cosa más. Fíjate que yo decía, yo decía, a veces la oportunidad se nos pinta de una forma en que ni siquiera la reconocemos porque imagínate que la oportunidad más grande de tu vida viene en inglés y no quisiste estudiar inglés, no quisiste prepararte. Hablar de inglés. Cuando aparece la oportunidad, no la reconoces porque no hablas inglés, porque no estudiaste esto, porque no acabaste lo que habías empezado, porque nunca te interesó prepararte. Muy buen ejemplo. Y tú eres un hombre verdaderamente ávido de conocimiento y de preparación. Eso me encanta de ti también. Todo el tiempo hay que estar preparándose porque nunca sabes todo, jamás sabes nada, nada, nunca sabes. Mira, mientras más sabes, como decía aquel, ¿te acuerdas? Yo solo sé que no he cenado. Sí, se no. ¿Te acuerdas tú? Alejandro, el hermano de Genaro Vázquez. Alejandro Vázquez. Ah, claro. Un extraorna y músico. Recién, sí, recién. ¿Te acuerdas de él? Yo me acuerdo una vez, estábamos platicando hace muchos años, hicimos un proyecto juntos y pusimos un estudio, de hecho, de grabación musical. Y estábamos platicando y algo le dije, ah, ¿sabes qué? No, no sé de eso. Y me dice, acabo de descubrir un hoyo en tu cultura. Claro. Y yo dije, qué chistoso concepto, me encantó porque yo dije, ¿te pones a pensar lo que sabes y lo que ignoras? Eres un queso gruyere. Claro. Totalmente lleno de hoyos. Estás lleno de hoyos. Lleno de hoyos. ¿Sabes? Es tan poquito a comparación de lo que ignoras. Claro, yo solo sé que no sé nada y ni siquiera de eso estoy seguro, güey. Confucio, dice. Un queso gruyere. Y bueno, por supuesto que cuando descubres uno de esos hoyos, vas y lo tratas de tapar y te das cuenta de que no lo vas a poder tapar nunca. Porque descubres otros. Otros, de ahí te salen otros, ¿no? Requieres de cierto conocimiento para reconocer tu ignorancia. Y aún así, exacto. Y aún así, el día que me seleccionaron para Los Simpsons, de todos modos, yo estaba reconociendo ahí el trabajo. Estaba viendo que yo estaba totalmente preparado para hacerlo. Estaba viendo que estaba, pero yo no quise hacerlo. Yo no quería hacerlo. No me daba la gana hacerlo. Cuando yo te conocí, eras simplemente un extraordinario actor. Pero hoy te has convertido por las aras, por aras muy extrañas del destino del doblaje. Porque, quieras que no, o sea, el doblaje no era como es hoy. Pero no. El doblaje era otro mundo, ¿no? El mundo entero no era como es hoy. Bueno, como es hoy es una cosa terrible. Es una cosa, quién sabe, ya yo no entiendo nada. ¿Quién sabe qué es lo que vayamos a pasar si vayamos a estar vivos dentro de tres meses? Bueno, es una cosa muy rara. Pero bueno, cuando nosotros entramos al mundo del doblaje, de entrada, Rubén, no sé si te acuerdas o lo identificas, o estarás de acuerdo conmigo, en que la aspiración del que entraba a hacer doblaje no era hacerse famoso. Y muchísimo menos rico. Era todo lo contrario. Era permanecer lo más oculto posible a la vista de todos, por un montón de razones, por las que quieras. Pero nuestra idea no era entrar para que el mundo te conociera, no era para andar firmando autógrafos por todos lados, andar brincando por los escenarios de la tienda. Tú entrabas a las salas del doblaje para ser un oscuro actor y que lo único que se viera fuera tu voz en la cara de otro mundo, al quien no tenías tú el gusto de conocer. Y no se podía romper esa magia de pensar en el baboso que lo está doblando, porque para mí eso es romper una magia, ¿no? O sea, ya que ya estás pensando en Humberto Vélez, cuando ves a Homero Simpson, pues para mí se rompió la magia. Deberías pensar en Homero Simpson, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí y no. Porque tarde o temprano, disfrute usted su mate, yo me voy a echar un cafecito. En lo que tú preguntas yo chupo y en lo que yo contesto tú chupas. Mira, estoy de acuerdo y no. No, yo creo que con el tiempo, o sea, a la vez que nace el doblaje por ahí de los 1947-48 para México, porque en el mundo nace en diferentes momentos. Pero vamos a decir, el doblaje al español en realidad parte dos vías en lo que es Latinoamérica y España. Y en España se estaba viviendo un tiempo militarizado, conflictivo, problemático, que provocaba que las reglas y todo fuera como muy cuadrado, muy cuidado bajo el ojo del régimen. Pues militarista porque era, hablemos claro, era una dictadura. Por supuesto. Entonces, la gente tenía que comportarse como decía el dictador, ni siquiera el régimen, el hombre, Francisco Franco, el que dictaba las reglas y ya está, ¿no? Pero, como todas las cosas, este régimen y Franco ordena que se utilice el doblaje. Claro, para censurar a la gente. Para censurar a la gente y para cambiar la narrativa de las películas y utilizarla para convencer a la gente y programarla con respecto a lo que él necesitaba que la gente creyera. Así es. Entonces, se metía a hacer los cambios de diálogos desde el libreto y a los actores, a los directores y a los libretistas les ordenaba qué decir. Entonces, cambiaban hasta las historias. Pero nos guste o no, provocó una cosa que a nosotros nos pasó así, caramba. Provocó que el gobierno estuviera muy, muy a cargo del doblaje y que estuviera muy a la vista de lo que estaba sucediendo. Y por tal, caminaba administrativamente de una forma idónea. Claro, y cuidaba a su gente. Porque su gente, como era... Te provocó, por supuesto. El cuerpo, el general Franco era la cabeza, era el cerebro. Pero tenía brazos y tenía dedos y tenía dientes. Y el tipo no se iba a tumbar los dientes, no se iba a cortar los dedos, no se iba a cortar las patas, ni se iba a meter zancadillas él solito. Entonces, cuidaba a sus dedos y los del doblaje eran su lengua, eran su garganta. Y entonces, le llegan películas de Hollywood, le llegan películas de Inglaterra, con gente que no le significa gran cosa más que el hecho de que son celebridades. Pero las voces son españolas. Claro. Las voces son el símbolo de lo que él representa y las cuida. Y como parte de ese cuidado, los alinea a todos en un trabajo sindicalizado muy específico y provoca que el doblaje nazca en sindicato, con pagos correctos y creando gente muy importante de doblaje. Por eso es que hay... Y una cosa que fue determinante... Para España, mi querido Rubén, llega un momento en que Franco se da cuenta de la importancia tan enorme que tiene el doblaje para la gente, para sí mismo, para el régimen, para su difusión. En fin, el doblaje era ya muy importante y entonces convierte el doblaje en obligatorio. Convierte el doblaje a través de una ley de radio, televisión y cinematografía a decir que ninguna película, ninguna serie de televisión, ningún material, film o videograbado en ninguna parte puede transmitirse más que doblado en España, además. Por supuesto, porque cuida su propia industria, pero sus intereses para afuera y para adentro. Esto es una cosa que dice uno, oye, qué conflictivo es esto porque nosotros en México llevamos luchando por eso una enormidad de años. Pero claro, o sea, nosotros somos el hormiguero al que vienes y le echas un vaso con agua y todo el mundo sale corriendo por todos lados. ¿Qué pasó? ¿Que no eran hormiguitas en línea? Más o menos, más o menos. Ahorita, esto es una de las cosas que se está tratando de lograr una vez más. Sí, desgraciadamente, cuando ya estaban los diputados y algunos compañeros de la especialidad de doblaje de varios lados, de varias organizaciones, llegó la pandemia. Entonces nos interrumpió todo. Mira, interrumpió todo este proceso maravilloso que está sucediendo con el doblaje, de la misma forma que con las marchas feministas. Ah, también, claro. Todo lo que tenía un hervor que decía, mira, ya va a estar a punto porque ya está hirviendo la cazuela. La visibilización del feminismo se quedó a la mitad o menos de la mitad. Pues los hombres ya empezábamos a decir, oye, tienes razón, soy un imbécil, ¿no? ¿Que por qué estoy tratando así a todas las mujeres, no? Hasta los hombres más, más, más absurdos empezaban a decir, ah, caray, algo estoy haciendo mal, ¿no? ¿Por qué no nos hagamos güeyes? O sea, el machismo, pues no lo ejercían unos cuantos hombres, lo ejercíamos todos. No, el machismo lo ejercían las mujeres incluso. O sea, las mujeres, por supuesto. Porque las mujeres han educado machitos. Por eso digo que lo ejercíamos todos, ¿no? Todos decimos que los machitos, estos famosos agarran algas, no tienen madre. Pero todas tienen, todos, todos esos cabros tienen por lo menos una. Ellas le enseñaron a hacer machito. El asunto fue este, que todos vivíamos así porque esa era la educación que nos daban. Platicaba con mi hija a este respecto, me decía, sí, pero tiene que cambiar. Y digo, tienes razón. Ahora, tú lo cambias y tiene que ser así de golpe y violentamente, ¿no? No, no puedo. Ay, no, usted porque así lo educaron, vamos a perdonar sus acosos, ¿no? Pues no, ahí castigará a todos por igual. Es la famosa amputación de la pierna. O lo hizo a fuerza. Claro, exactamente. Te dice, ¿sabes qué? Tenemos que amputar esta pierna porque está podrida. Porque no sirve, entonces, adiós, ¿no? Y es como Franco, ¿no? Hizo que el doblaje funcionara, pero a punta de que lo hizo ley y lo impuso a fuerza, ¿verdad? Te acuerdas tú del escudo de Chile, el anterior escudo de Chile, el país, como decía, por la razón o por la fuerza. Ese era el lema de la, ya no es, pero ahora es así, pero antes era así, ¿no? Por la razón o por la, o sea, si no entiendes, entonces te pego para que entiendas. Sí, claro, porque digo, si no es por la buena cuando te lo pido, entonces por la mala. Bueno, pues todos estos procesos se interrumpieron. Sí, 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 sí. Y espero que no se hayan interrumpido. Claro, claro, mira, todos los abusos que cometimos los hombres en contra de las mujeres, pues no se interrumpieron en su cabeza. Ellas siguen pensando en eso y esperando que llegue otra vez el momento de salir a las calles a pelear por ellos. Y qué bueno, y así debe ser. Y tendrán todo mi apoyo, aunque yo me lleve mis buenas nalgadas por haber hecho, la verdad no sé qué habré hecho, pero algo habré hecho. Mira, naciste, naciste con un pellejo que no debías tener. ¡Ay, qué pellejudo! ¡Ay, qué pellejudo, mi amigo! Se me nota mucho. O no vas cuando hablo. Mira, afortunadamente, mi querido Humberto, y tengo la gran fortuna de sentirlo así, y de vivirlo así, y de practicarlo así. Yo te considero a ti un ser humano muy completo, un ser humano muy chido, Gabo, pero muy, muy chido. Por eso es que estamos hablando con risa de un tema que es verdaderamente escalofriante. Es cabroso y escalofriante, claro. ¿Me entiendes? O sea, verdaderamente, cuando uno habla de muertas de Juárez, cuando uno habla de violaciones, abusos, acosos. Y eso por decirlo más, pero para una mujer acosada es lo mismo que la maten a que la acosen. O sea, el sentimiento es el mismo, el delito es el mismo. Mira, escuchado de mujeres, yo creo que para ellas es, ¿sabes qué? Mejor mátame en lugar de dejarme en este océano de dolor, de indiferencia, y de desasos. De ofensas, de minimizaciones, si no, prefiero no morir. Y es que nosotros los hombres, nosotros los hombres no comprendemos básicamente, esencialmente eso, no lo entendemos. Decimos que lo entendemos en general, pero es como cuando decías, mira, yo apoyo a los negros. Pues sí, pero si no eres negro no estás sintiéndolo claro. No sabes lo que es negro. No, sí, yo siento porque el otro día me quemé, fui a Cancún y estaba yo, pero bien bronceado y yo no estaba que me veía. Es que estaba mal. Y dices, no, no, si no eres negro. Sí, sí debe ser lo mismo. Claro, por supuesto. Bronceado sunshine. Pues no. ¿Me entiendes? No, no es igual. Entonces, bueno, a veces uno tiene simpatía por las cosas, uno crea una empatía y uno trata de colaborar con lo que uno cree que tiene sentido porque yo creo que la lucha de ellas tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Como la lucha de cualquier minoría que ha sufrido por ser una minoría. Claro. Pero las diferencias son enormes y tú lo ves, por ejemplo, cuando quieren los hombres entrar a veces en estas marchas y las mujeres dicen, hombres no. Hombres no, claro. Si vas para afuera, cabrón. Tienen razón, claro. Tienen razón. Claro, es tu movimiento. Uno tiene que ser respetuoso. Es decir, ay, pero yo los apoyo porque no me dejan entrar, minchas viejas. No, no, no. Si ellas dicen que no, entonces es no. No, es no. Es no. Es uno de los que... El apoyo o el acoso, el ligue o lo que sea. Lo que sea. No, es no. Punto, ¿no? Decía un comediante aquí en Estados Unidos que me cae muy bien porque es un tipo muy pensante y le encanta estar chingando a la gente. Cosa que yo no comprendo, ¿me entiendes? Porque yo soy una persona pacifista. Sí. Como que uno aquí le está... Hijo de puta, ¿no? Pero este güey decía y me dice, tampoco, señores, tampoco, porque usted dice no es no de... No, 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 no. Tampoco, tampoco. Yo conozco gente que dice, ay, no. No está. Ay, no. No. Ay, Humberto, no. Ay, Humberto, no. ¿Te entiendes? Pero hasta por eso... Sí, es cierto, es cierto. Sí, pero ahí toma tu inteligencia, Rubén. Por supuesto, pero ahora resulta que tenemos pendejos para exportar. La producción de pendejos está, pero a la orden del día, mi querido Humberto. No hay papel de baño, pero pendejos abundan. ¡Humberto murioso! ¡Homero golpeará! ¡Homero se vengará del mundo! ¡Miren!